Corrupción. Impedida. Reliquiosa y la inescrupulosa venta de diligencias fortaleceron las reformas protestantes, quienes denunciando la moralidad de la iglesia católica romana fundaron sus propias organizaciones para combatir a las creentes fuerzas oscuras. Brujería, caza de vampiros y muchas otras actividades ajenas a la ortodoxia son fuertemente perseguidas y condenadas por la iglesia. Y es a principios del siglo XVII, cuando emergieron reportes de una pequeña aldea hurgana de Catice sobre la desaparición de varias jóvenes mujeres, así como la creente presencia de horrendas criaturas nocturnas en la región. La iglesia desestimó estos reclamos hasta que las víctimas, incluyendo a las hijas de aristócatras y terratenientes cercanos a la condesa Elizabeth Bathory, propietaria de un gran castillo cerca de Catice. Reportes también mencionaban la existencia de una antigua reliquia pagana recientemente adquirida por la condesa. Tomando el asunto en sus manos, la iglesia encargó a dos de sus paladines a dar una visita a la condesa e investigar sobre esas misteriosas reliquias. ¿Aún no llega Xavier Bodgan? Me tomo que no, su amenencia. La campaña contra el Imperio Turco lo ha retrasado. Tan pronto como llegue, dígale que vaya al castillo de Catice. De inmediato. Teogaldo Mondragón ya está en camino. Deben llevar a la condesa Bathory a juicio, pero más importante recuperar la reliquia demoníaca y la servidotisa del clan de Luna de Plata. Te ruego mi disculpe su eminencia, pero ¿no es suficiente con haber enviado la espada de Dios a esta misión o nos preocupamos demasiado? Si bien confío en sus habilidades, tomar este asunto a la ligera sería un error. Debemos actuar con rapidez antes de que se extiendan los rumores. Entendido. Avisaremos a Xavier Bodgan que vaya al castillo de Catice en cuanto llegue. La vida de Catice en cuanto llegue a la vida. La vida de Catice en cuanto llegue a la vida. La vida de Catice en cuanto llegue a la vida. La vida de Catice en cuanto llegue a la vida. La vida de Catice en cuanto llegue a la vida. Esa degenerada de Bathory sacrificando incontables vírgenes para bañarse su sangre buscando la eterna juventud y lo consiguió. No por la sangre de sus víctimas, sino por el poder de esa reliquia oscura y la servidotisa del clan de Luna de Plata. Que poderosa es la magia de la bruja que se haya manifestado en territorio urugano. No es casualidad, es providencia. Dios quiere que ese poder pertenezca a la iglesia. Así protestantes y cualquier enemigo del católicismo será aplastado. No puedo escapar de esos monstruos. Que pena que ese pueblo sea destruido, pero tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué está sucediendo en Catice? ¿De dónde salieron esas criaturas? ¿Esos dos son cazadores de vampiros? Tal vez puedan ser útiles. Probablemente fueron convocados por un poderoso mago o quizás un nigromante. En realidad fueron convocados por una vampira. Podría decirles quién es, pero... ¿Y quién eres? ¿Fuiste tú quien trajo los monstruos a nuestra aldea? No, no, por supuesto que no. Pero... Ni con... Ni con... Si comparamos podremos salvar a su aldea. ¿Qué dicen? No necesitamos tu ayuda. Fran, me adelantaré. Espero que me entraste bien. ¿Qué le pasa a esta bruja? ¿Por qué me está mirando? Disculpe, pero debo alcanzar a Aitan. Bueno, técnicamente no fue mi culpa, pero ese cazador de vampiros es más perfecto de lo que parece. Puedo decir que no es un cazador cualquiera. Sus ojos reflejan una gran nobleza y justicia. Dicen que no quieren mi ayuda, pero si les ayudo estoy segura de que lo apreciarán con suerte. Muy buenas mis felices y felinas. ¿Cómo andamos? Estamos aquí en... Silver Knight. Bueno, un juego que... Por cierto, las opciones... Hacerlas bien. O sea, ponerlas bien si queréis. Y poner... Si encontráis la manera de poner infinitos créditos, ponedlo porque es un juego bastante jodido, muy jodido. Vamos a darle. Está gratis. Pondré en la caja de descripción donde podéis descargarlo, en español, salvo esto, ¿vale? Y vamos a darle bastante fuerte. Vamos a hacerlo desde el... Hasta el final. Vale, tenemos a Shiba, Faulkner, Bruja de Plata, Magia Negra. Tenemos a Aitan, Graimond, Cazador de Vampiros, Artes de Combate. Francis, eh... Block Drows, Espada Chin, pero... Vamos a ir con este que es el que va a ir antes. Puedes jugarlo a dos, eh, oso. Este juego se puede jugar a dos. Está bastante bien eso. Ostia, casi le pego al... Los FPS. Me salen los FPS. Vaya, ha muerto uno. Vale, tengo que probar los botones que los he intentado poner en la mejor posición posible. Y no es nada fácil el juego, eh. O sea, es muy tramposo el juego, eh. Muy, muy, muy tramposo. Así que tener cuidado. No, el salto. Vija, ¿veis? Ese tipo de cosas, más adelante, os van a putear, pero bastante fuerte. Y la música es muy de Castlevania, eh. O sea, la música es totalmente copiada a Castlevania. Algunos escenarios también, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? El juego se sigue jugando igual de bien. Vaya. Vais a tener comida, vais a tener puntuación, vais a tener un poquito de todo. Vaya, no me dio tiempo a golpear a Castlevania. Porque ya veis que el personaje que estoy manejando es muy parecido a uno que vosotros sabéis quién es. Exacto. Es un Belmond. Exacto. Es un Belmond. Ya quitaré la parte de abajo para que no se vea. Vaya, no me dio tiempo. Vaya, si esquivo... No me da. Perfecto. Este es fácil, este es fácil. Luego ya se va complicando bastante. Eitan, gracias por salvarme. Ah, la tienda está hecha un desastre. Tonta, debiste subir. La tienda y la mercancía se pueden recuperar. Estuve muy preocupado. Usted no es una bruja ordinaria. Sus existos son poderosos. Gracias por ayudarnos. Vino a este pueblo para avisarles de esta gran amenaza. Me llamo Siva Faulkner. Siento haber sido descortés. Soy Ethan Greymon. ¿A qué te referías con que fue una vampira? ¿Eres un Greymon? Qué suerte haberte encontrado. Hablo de Isabel Batori, de Esteth. Condesa del castillo de Catice. Esto viene de una reliquia oscura, con la que realiza ritos demoníacos y... Espere, agradecemos su ayuda al salvar a nuestro pueblo, pero eso son solo rumores o tienes pruebas. ¿Qué es? Solo sígueme a la entrada del castillo. Una vez que estemos ahí, decide si me crees o no. Irán al castillo. Lleven este mapa con ustedes. Lo estuve en el mercado negro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Supuestamente el castillo esconde un gran tesoro. Si no encuentran demonios, ¿pueden traer algo de oro? Berta, no vamos a robar como lo hacíamos antes. Este es el porqué fuimos exiliados del clan. ¡Oh, vamos! ¿No quiere recordar los viejos tiempos? Si la Condesa es responsable, debe pagar por el techo. Eso no lo sabremos hasta que vayamos al castillo. Iré a preparar los caballos. ¡Fran, dame una mano! Genial, todo va como lo he planeado. Bueno, gente, ya estáis viendo más o menos cómo va la cosa. Me gusta el mapa, la verdad. Sobre todo la silueta del bicho que vas a ver. Cada vez que me maten al personaje, cambiamos, ¿vale? Para hacer la gracia, para que veáis cómo es cada cosa. Bueno, música de Castelvania, ¿no? Esto es muy Castelvania, no me podéis decir. O sea, aparte de que el juego es bastante clavado, la música está cogida de Konami, ¿vale? No vamos a engañar. Tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, ojo, no pasa nada porque este haya cojado incluso los sets. Ya estáis viendo que la entrada y todo es del juego. Tener cuidado con cualquier cosa, que aquí el juego es bastante puto, ¿eh? Con las trampas. ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! Ha aparecido de la nada. Por ahora fácil, por ahora easy. ¿Vale? Por ahora, por ahora. Ya se va complicando bastante la cosa. Ya veréis cómo se comunica. ¿Vale? Perfecto Quitamos esto Que esta es la magia de este Vida Y vamos para abajo Algunos sets Si que son un poquito Creo que por ejemplo Ese tritón A mi no me suena haberlo visto En Castelvania Pero vaya Las caídas matan de un golpe No Vale pues Mira no pasa nada Porque aunque me mate Sabéis lo que pasa Que vais a Os cambiamos de personaje Vamos a cambiar a este Cambio Mira No estaría mal Igual me dejo matarla En cada pantalla Para bueno Ya en cada pantalla En la siguiente pantalla Por ejemplo Me podría dejar matar Para que veáis a la chica Por ejemplo Cada uno tiene sus habilidades Este por ejemplo Os veis Y si lo hace en el suelo Oye O sea Es alugar Vale Es alugar También tiene hechizos Este lanza con unas bolas de fuego Creo Vamos a ver Vale Soy invencible Veis bolas de fuego Este esquiva hacia delante Los demás esquivan hacia un lado O hacia atrás Los saltos a veces son Demasiado calculados Y las pantallas No son especialmente largas Pero hay que tener cuidado Vale Tengo una vida extra con esta Así que no vamos a desperdiciarlas Vale Ya con este no Me gusta Una java Es un hombre lobo Creo que he visto un hombre lobo Así que seguramente lo sea Son un poco jodidos Son un poco jodidos Ahí le he pillado bien Cuidado con esa magia ¡Buah! ¡Venga! Perfecto Y en cada pantalla va a haber una cinemática Así que genial Pps va a 250 A 200-250 Perfecto Pues las pantallas son así Vamos a hacerlo a 100% Vamos a jugar a los juegos a 100% Sí Misionera La bola de cristal Me advierte sobre unos invitados Indeseables Dentro del castillo ¿Los paladines? ¿Tan pronto? Se divertirán con los demonios Que invoqué para ellos Perdone mi señora Pero son cazadores de vampiros Y ya pasaron en el salón principal Y ahora están ingresando Por el pasaje subterráneo del castillo Invitados indeseables y tontos Van directo a la boca de mi fiel cerbero No hay de qué preocuparse ¿Y qué sabes de los paladines? ¿Será la espada del dios? ¿A quién tendré con mi pitado esta noche? Sí, mi señor Los paladines están en el camino del castillo Y el señor Mondragón viene con ellos Perfecto, es nuestro invitado más importante Y merece la mejor bienvenida ¡Fizco! ¿Me invocó señora? Ensayaba el show Que haré para sus invitados esta noche Los agentes de la iglesia vienen al castillo Dales la mejor bienvenida Entre ellos está el señor Mondragón Quiero que lo traiga aquí Tan pronto termine tu acto Si te es posible sano y salvo Como desee, mi señora Darbulia, puedes retirarte De eso estarás solas con mi preciosa Evaine Sí, mi señora Pero no debemos perder de vista a los cazadores Uno de ellos me es familiar ¿Alguien familiar? ¿Acaso será...? No me interesan tus asuntos personales Déjanos solas de una vez Disculpe, mi señora ¿Y de qué te preocupas? Mientras tenga el poder de la reliquia Nadie te pondrá un dedo encima ¿O son celos? ¿Te preocupa que Mondragón te reemplace? Eso no pasará Te amo solo a ti, Evaine Seba, por favor, ten cuidado Vale Esta pantalla es jodida El jefe de esta pantalla es bastante puñetero Hay un toque un poco, ¿no? De Yuri aquí, ¿verdad? No molesta para nada Pero lo pensé, vamos Que hay un poco de Yuri Si me transformo en perro Es que no hago nada como perro La verdad La verdad es que no hago nada como perro Vale, hay que pulir un poco varias cosas Pero bueno Si consigo llegar a estar jefes Solo con que me mate una vez Con que me mate una vez Me vale Vale Caída Vale, caída Eso hubiera sido una muerte Que como morir una vez Me vale Si muero Casi Casi Vale Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada He muerto una vez Es lo que decía antes Morir en esta pantalla Es bastante fácil Este momento De esta pantalla Es bastante jodido Y el jefe Porque estos Te van a tirar todo el rato Te hacen esto todo el rato Y putean un huevo Si Vamos así también Poco a poco No sé cuántos aparecen ¿Eh? Uno más solo No Venga Vale, solo uno más Perfecto Que aquí me he tirado muchísimo Vamos a cambiar esto Aquí muchísimo cuidado Con el jefe este Tiene tres barras de vida Así que No le he tirado ni Ni una Ya está Uno Un punto muerto No me da Vale Y de feo Ah Quería Quería probar una cosa Ahí No Quiero ver si le hace el rayo Ese no Precisamente Es que como veis Este es bastante jodido Vale Eso es Como veis voy a morir Ya está muy ya muerto Vamos a cambiar a la chica Sin esa magia Crela La chica La chica es La chica es power La leche Con el búho Y la magia esa Del unicornio Celante La hostia Mataré a Bretta En cuanto volamos Nos mandó directo Una trampa Le gusta mucho El oro A tu hermanita Me gusta tu entusiasmo Aunque no lo creas Dudo que podamos Llevarnos todo este oro Pero el mapa Que nos dio Es acertado Tenía razón Seba El lugar es un nido De demonios Y monstruos Tenemos mucho trabajo Aquí Me da curiosidad Que gente del clan Grimoth Viva en Katicef ¿No eran Oriundos de Transilvania? Nosotros somos exiliados Ovejas negras del clan Si gustas Pero no es que ya No seamos de la familia Somos forzados Saber fuera Hasta que limpiemos Nuestros pecados Y algún día Reintegramos el clan Qué misterioso pasado Pregunto por lo que Dijo tu hermana En la tienda ¿Acaso fueron bandidos? Prefiero no hablar de eso Ahora me conocen Como cazador de vampiros Es todo el respeto Qué interesante Y tú Frank En el momento en el que te vi Supe que no eras humano Así es Soy un Drampe Dampiro Pero mantengo Mi sed de sangre Bajo control En una larga historia Qué tímidos Ustedes dos ¿Aún desconfían de mí? ¿No creen que hacemos Un gran equipo? Y tantas preguntas Por Somos nosotros Quienes tenemos dudas ¿Cómo supiste Se acerca de esto? Al principio pensamos Que fuiste tú Quien invocó a los monstruos Culpando a la condesa Pero Y la aura oscura Que tiene Es distinta a la suya Aún así No podemos evitar Creer que tuviste Algo que ver Pues no Solo soy una Simple bruja Que se dedica A cazar demonios Y vampiros Nada de ti Me dice que sea Una simple bruja Desde tu fuerza Hasta tu poderosa Magia Sin mencionar Esa arma Que empuñas ¿La tuviste En algún pacto Demoníaco? ¿Eh? Me gustaría hablar Pero no nos queda Tiempo Debemos evitar Bator y Gehute Su gran ritual Bueno no estoy poniendo voces Como veis Porque realmente ahora No me apetece poner voces Pero bueno No os preocupéis La historia está interesante ¿Verdad? O sea Es bonita Y eso Y los sprays Son geniales Aunque sí Que a veces Coge cosas De otros juegos Que tampoco pasa nada Porque lo haga Pero bueno Voy a hacer eso Todo el rato Porque Nunca sé Donde van a estar Las Las malditas flores Del suelo Que estoy viendo ahí No, no, no Que milagros Joder La verdad Ha sido mala suerte ahí Creo que aquí No da vida Además Perfecto De puta madre Ha sido buenísima Haber cogido este aquí Ahora Mierda Se me olvida Que esta también Da doble salto Joder Pensaba que solo daba Vale Uh Que justito El problema son Ya digo Las Las mierdas estas Del suelo Que nunca sé Cuando van a venir Cuando me las voy a comer Tío Vale Ese dura mucho Y ni lo voy a intentar Porque dura bastante Vale No quisiera quitarme esto Ahora La verdad Esto dura poquito ¡No! Justo apareció Donde yo estaba Tío Putadón Joder Eso es mucha porra Que si no Nunca paso O sea Entiendo que Esto esté gratis No esté a la venta Porque vamos Si yo hiciera esto El problema es que Un poquito más de trabajo No en el sentido Trabajo mal Sino en el En el sentido De trabajo Intentando no Coger Por ejemplo Música De Konami Porque directamente Se nota O sprites De zonas De Konami Porque se nota Que hay cosas Si Bueno es igual No me importa Nada Es que se nota Bastante Y claro Da Da penita Tío Las plantitas Tío Ahí He visto Una Eh Venga La he golpeado En el suelo ¿Eh? ¿Qué me dice Encima eso? Mira Venga Toma por culo Mira hay otra ¿Veis? Yo aquí no lo desgolpeo Tío Te estoy golpeando Al suelo Ah vale Mierda Voy a seguir con esta Porque Guau No Quiero llegar al jefe Con esta Quiero llegar al jefe Ya que hemos llegado jefes Con todos Vamos a llegar con esta Para que veáis un poco Como es ¿No? Porque A ver ¿Quién es el jefe de aquí? ¿Me he llevado al jefe? Tiene pinta ¡Mierda! El jefe ¿What? Ya que fácil ¿No? Real Se ha quedado quieto Vaya Por hablar Se le golpea bastante bien Aquí Joder Este Súper sencillito Me ha matado Pero porque no estoy No estoy ni atento Si estoy atento No me mata Me quita vida Igual me quita vida El polvito ese Es motra Es motra Es la mariposa Tío De cochila No quiero matarla Pero no me queda otra Lo siento motra Lo siento motra Cariño No he intenciado Pero Hostia mira Yoyos Mierda Todos mis trucos Veyaron Debo escapar Corre entonces Mencionó que la condesa Quería verme Pude fingir Ser capturado para ir Aunque sería arriesgado Quien sabe Que trucos tendría Bajo la manga Gran combate Nunca me decepcionas Tío Baldo Es todo un espectáculo Verte en acción Saber La iglesia ¿La iglesia te envió A cubrirme? Se preocupan demasiado Está todo bajo control Quizás pero La regla De la sardegotisa Son más importantes Para la iglesia Ja Pensé que vivimos Que vinimos a arrestar A la condesa Por involucrar A hijas de donobles En rituales sangrientos La iglesia quiere evitar Los rumores Ni una palabra De la reliquia Ni de la sardegotisa Saliendo de aquí Lo sé Solo estoy cansado Del aire tan serio Y solemne Que le das a las misiones Me aburre Debemos tomar en serio La misión Porque parece que No somos las únicas Visitas que está En noche En efecto Y parece que Bajaron por ese pozo ¿Lo seguirás? No Podría ser una trampa Hay que buscar Una ruta mejor Pero Demoraremos en Llegar al trono Será complicado Sin un mapa El sumo inquisidor Debía proporcionar Mejor información Pero tendremos Un mejor Vistas Del castillo Desde la torre a reloj Sí, pero aún no bajes La guardia Los intrusos Pueden ser Plantidos O cazarecompensas ¿Qué? 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 Va, herejes que se atreven A desafiar a los soldados de Dios Verás con qué facilidad Los aplasto Tío Baldo Tío Baldo, espera Ahí va Confiándose de nuevo Tendré que hacer de niñera De este tipo Por ahora haré que las tropas Cierren las puertas principales Al castillo No huiré a la torre a reloj La condesa se enojará mucho Al enterarse de tu fracaso Me gustaría verte enfrentándote A ese tipo ¿Qué harías en mi lugar? La espada de Dios Es realmente fuerte Considérate afortunado entonces Porque Mondragón Va a la torre a reloj Quizás Alguien más puede hacer Nuestro trabajo Ven, Fisco Te explicaré el plan En el camino Vale Siguiente pantallita No sé qué cojones Es ese símbolo La verdad O sea Parece No sé Un demonio Algo por estilo No veía mentiros No sé qué es Vale Si me voy para atrás ¿Ocurre algo? Vale Ahora sí Vamos a la siguiente Cambiamos de personaje ¿Es una sucubo? Eso Eso parecía Que una sucubo Tío Me encanta Vale Para el que Para que seguramente Sea un poco entendido Sabrá que esta zona Es de Castlevania Sea for the Knights Seguramente Que otras pantallas Serán también Pero Va debajo Genial Ahora somos Intentibles un rato No se venía aquí bien Pues casi me matan Pues casi me matan No me les doy nombres Ahora que me doy cuenta Creo que los nombres Lo está tapando Lo de Lo de los FPS Y eso Por desgracia Pero no pasa nada No sé qué era Igual para matar a la peña Puede ser Vamos a meter Quita Su 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 Reña Ahora vienes tú Por delas Hostia Dos golpes Para matar a este Ya Cuidado No me gusta más esto La verdad que El golpe de esta Es un poco Un poco Bacilón O sea No voy a mentir Porque parece que va a golpear Adelante Pero en vez de golpear Adelante Golpea hacia un lado Y eso La verdad que no me ha agradado Y eso La verdad que no me ha agradado Yeah JPJ No sé qué hace el beso La verdad Pues no No os voy a mentir No sé qué coño hace el beso Vale Aquí hay Comida No podía beber Puta mierda Toma Por qué le voy Vale He visto que el búho Me quita Me quita magia A la vez que lo uso Oh Una vida O sea El poder de la magia Me la ha quitado Y no dan aquí magia Por ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué y eso? ¿Qué coño? ¿Cómo cojo eso? Ni idea de cómo cojo eso Chaval No Vale No pasa nada No fui a la bomba Vale El pollo ¿Qué y eso? ¿Qué y eso? ¿Qué y eso? ¿Qué y eso? ¡Hija de puta! ¿Qué coño? Es una subcubo sureña también Esta me mata Pero no antes Sin que yo Le doy Cuatro golpes ¡Bua! ¡Eh! Le he dado pelea Le he dado pelea Porque casi la mato No maja Toma por culo ¿Qué te ha parecido? ¡Eh, nena! ¡Oh, oh! Está durando La brujita esta Soldados muertos Sus heridas son recientes Fueron atacadas por sorpresa Debe ser el sucubo Que acabamos de matar El emblema de sus uniformes Pertenece a los caballeros De Teobaldo Mandragón ¿La espada de Dios? ¿La iglesia ha venido Por la condesa también? Mierda Sabía que la iglesia Vendría por la reliquia Pero no esperaba Que fuese tan pronto Si la iglesia Está involucrada Quizás debamos Dejarles el trabajo A ellos Pero algo me dice Lo que sucede En el castillo No es un simple caso De vampirismo E invocación demoníaca Vamos Se están acobardando No pueden dejarme ahora Que estamos a mitad de camino Bromea Si la iglesia Está tomando el castillo Nada tenemos que hacer aquí ¿Acaso no les importó La gente que murió En Cate y C? Estoy muy decepcionada De ustedes Ahórrate ese falso Turismo Ambos sabemos Que estás ocultando Tus verdades intenciones ¿Qué perpizcas de tu parte? Bien Tendré que enfrentarme A la condesa sola Ni se les ocurra Detenerme O también me encargaré De ustedes ¿Qué será eso tan importante Por lo que se va a arriesgar su vida? Ni idea Pero si es tan valioso Como para que la iglesia Lo busque Me da mala espina ¿Qué decides? ¿Nos vamos? Sé cómo trabajan los paladines Las rutas del castillo Deben estar bien vigiladas Escapar Es arriesgado Entonces ayudaremos a Siva Más que ayudarla Debemos tener vigilada Esa bruja Y no me fío De la iglesia tampoco Terminando este asunto Viajaremos a Transilvania Para informar al Clan Greymon Vamos ¿Vinisteis por tomadas, Siva? ¿Faulk? ¿Faulkner? Pero ya es tarde Mis ambiciones están por cumplirse Tomada Evaine junto a la fría y oscura alma de la condesa Son piezas que nadie para lograrlas Vale, pues Se está dejando la cosa bastante caliente ¿No? Siva oculta algo Que parece ser que va Por la de pelo azul Esta parece que no está tan controlada Por la dama O por la condesa Así que Estén a 5 Seguro que van a ser 5 pantallas Así que Hostia, pues Me ha aparecido uno debajo, ¿no? Por eso me ha golpeado Ah, vale No me jodas Ya me la contaba eso como un... ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Sí? Vale, se ve Ok Si vas con cuidado A ver, no debería pasar nada Mira, me ha dado una... Oh, una vida extra Ya tengo 4, ¿eh? Un juego, cuidado Que no me han matado tanto como esperaba, ¿eh? En alguna caída moriré Pero no pasa nada La pava me gusta, ¿eh? O sea, la chica me gusta bastante Mierda, no quería coger eso La pota era más Vale, esto aquí no hay nada Mierda Pues eso, no pasa nada Era lo que como morir ahí Esta no tiene buenas técnicas Contra este Sobre todo porque no hay suelo Así que... ¡Oh, ajo! Venga, estoy metiendo un rato Cuidado aquí ¿Veis aquí? Aquí sin el ajo Os matáis Y aquí no saltéis Porque esto no es un plataforma No es una plataforma Como yo pensaba una vez ¿Veis? Yo pensaba que es una plataforma ¡Hija de tu madre! ¡Qué susto me has pegado! Niña Vale, cogí lo que no queríamos ¡Muérete, perro! Pichos Pichos Ay, que me ha dejado O sea, ¿qué me está pasando, tío? Sí, cao Déjame en el suelo O sea, que me ha dejado Ah, que todavía estaba vivo el otro Vale, así Parece que más que un látigo No sé, parece que les está dando Con el cinturón, ¿verdad? Perfecto, mira Una vida de más ¡Hostia, mira! ¿Quién es? Vale Este es complicado, ¿eh? Bastante complicado No pasa nada No pasa absolutamente nada Porque es bastante complicado Este dicho Le da fama a su habilidad Mejor de hecho su nombre Mierda Justo cuando le quedaba un golpe Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Y cuando le quedaba un golpe, tío A ese madre A ese madre Me cago en su puta Se me has conectado al mando, no me joda No me pueden ganar estos herejes La pelea con ese payaso me ha gastrado Estos paladines dan miedo Son unos ciegos fanáticos Ni siquiera quiso escucharnos Es verdad Es muy poderoso Si Aitan y Fran No me hubiesen ayudado Estaría muerta Me pregunto ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Acerca de dejarme Misión cumplida Y parece que mantenemos dos pájaros de un tiro O debería decir tres Fiscos Llevaré al señor Mondragón con la condesa ¿Puede acabar con estos cazadores? Haz con esos dos brujos lo que te plazca Pero deja la bruja de la guadaña Si es mía Dargulia Deshazte de mí No te será tan fácil Tu determinación es admirable Una pena que no haya lugar para ti En el nuevo clan luna de plata Poco me importa el clan luna de plata Ahora ¿Sabes a qué he venido? Y la entregas Me iré tranquilamente El clan luna de plata Así que ambas pertenecen a tan poderoso clan Eso explica mucho Pero Como sospechaba No somos los únicos Que estábamos tras la muchacha y la reliquia No se Notifiquen a las tropas que dejen la vigilancia en las rutas Necesitamos a todos los hombres aquí Esos cazadores escaparán por este elevador Tendré que buscar otra ruta y darles cáncer Dargulia tendrá que cargarse de esos espíritus de la iglesia Pero los cazadores son míos Ja, ja, ja Vale, a ver ¿Me vais a dar un segundo? Porque se me ha desconectado el mando Bueno, ahora está conectado Pero por otro puerto USB Pero no sé por qué se me ha desconectado Voy a probar Así que me vais a dar un segundín Que voy a hacer un corte aquí Vale, a ver sin más Que se me ha desconectado el mando No pasa Hay cosas como estas, pasan De vez en cuando los mandos se desconectan y ya está Vamos a ver Que los murciélagos Bueno, las mierdas estas son peligrosas, eh O sea, me refiero a las gargolas estas Ojo Buah, y estas también Y las estas también Mira, me lanzan eso Y pasa lo que pasa Lo que acaba de pasar a mí No soy muy de esquives O sea, lo digo porque no se me dan bien Este juego Así que va Joder Qué penoso, chaval Qué penoso, chaval No, mierda Quería cambiar al Quería cambiar al otro Al Alucard Pero bueno, pasará Ya cambiaremos Bueno, aunque la mejor es la chica Vale Ni punto de comparación No sé que es mejor aquí Si correr y pasar del gilipollas Cuidado con que no se caiga a esto ¡Ey! Siempre hace esto ¡No! ¡No! Mira, pones un poquito en la esquina Y ya está He perdido una vida al otro Hostia, el payaso Bueno, el amigo del payaso Mejor dicho Es que, tío Cuando te echan atrás No sabes si te van a dar o no No sé si es algo Mierda Nooo Es que En algún momento Me caería por ese agujero Ya veréis Eh, payasete Anijo Anijo Que tu objetivo seguramente Que era pillarme por detrás Para Supuestamente aumentar La fuerza del látigo Ha sido otros tres golpes No No sé si No, no, no Ahora sí Vale, el ajo Perfecto El problema es que He gastado tiempo aquí ¿Veis? Ya se me ha quitado el ojo Vaya, hombre Pues la otra no había hecho el movimiento Así que Mira, cambiamos a este Qué cabrón, ¿no? Está claro quién es el jefe de esta zona ¿No? ¿Verdad? Bastante claro De quién es el jefe de esta zona Eso Eso es bastante peligroso Está dando una valida Porque este no tiene Lo que es Ataques hacia arriba Vale, bueno Mira Ah, venga Hombre Venga Ay, ay Qué macho Hostia Qué locura De zona Toma por culo Este, este Tío, este no No debería ser tan jodido ¿Sabes? Bueno No debería ser tan jodido Si le pillo bien Me ha pillado bien Mira Ahí Ahí le pillo yo bien En otro lado Mira Venga Oh, que me para el tiempo ¿Qué me dices? Te puedo matar ahora Toma ya Ahí Justo cuando me queda Un poco de vida ya ¿Por qué me ayudaron En la torre de reloj? Pese que ya no nos Volveríamos a ver La otra bruja Mencionó el clan Luna de plata También es parte De ese clan Supongo Está bien Admito que me salvaron La vida En la torre de reloj No sería justo Seguir ocultando todo Pero tendré que ponerlos En contexto Acómodense Y saquen su comida Favorita Será largo He pertenecido al clan Luna de plata Desde que tengo memoria Dediqué toda mi vida A escalar la hierarquía Hasta que finalmente Me convertí en una de las brujas De élite del grupo Pero debido a las leyes Draconianas Impuestas por nuestra Matriarca En respuesta a la persecución De la iglesia Hacia nosotras Nuestra organización Cayó en un profundo crisis Ella decretó Que las artes oscuras Que practicamos Ya no podían ser Conocidas por el mundo Por lo que necesitamos Una forma de ocultar Nuestra aldea Para ello Creíamos Hacerdotisas Que podrían Enmascarar A nuestra aldea Con una barrera mágica Canalizando su magia A través de una reliquia Esa reliquia Se llama Umbra Lunae Así como la luna Tiene una parte oscura Oculta De la visión humana Nuestra aldea Sería igualmente Que oculta Los ojos de la iglesia Pero el poder mágico Necesario Para ocultar Nuestra aldea Era enorme Se requería Que las artes De torcisas Fuesen vírgenes Consagrando su vida A ese propósito Ni siquiera Se le permitía Enamorarse Las que lo hicieron Fueron condenadas A morir Y hubiera un tiempo Pudimos desarrollar Nuestra aldea Sin el miedo A ser descubiertas Por la iglesia Pero un día Nuestra matriarca Fue asesinada El caos y la desconfianza Se apoderaron del clan Una bruja huyendo Otros perecieron Muchas arderotistas Encargadas de mantener Oculta la aldea Fueron ultrajadas Secuestradas Y vendidas Y buscas recuperar Esa reliquia Para reunificar Tu clan No Sin duda Es importante Ya que poderosa Magia Foscura Fue imbuida La reliquia Pero Mi prioridad Se encontraba Una de las Advertisas Que canalizó Su magia A través De la reliquia ¿Estás segura De que Tanto la reliquia Como esa Están Están En este caso Si Batorie Rejuvenició Por obra De la reliquia Pero el conjuro Solo es conocido Por esas De dotisas Del clan Además Una de las Otras Asiste a la Condesa Su nombre Es Ana Darbulia Y esa Secuestró A la Sard De dotisa Ok Ayudaremos A salvar Otomio Gracias No son tan malos Después de todo Pero quiero Que nos prometas Que nada malo Harás Con el Umbra Lunae Lo prometo En marcha Entonces Todo va bien Por ahora Evaine Espera un poco Más Por favor ¿Os dais cuenta De que leo Como una mierda Lo que va siendo La palabra Sacerdotisa O sea La leo Ahora le digo bien Sacerdotisa Pero cuando lo leo Digo sacerdotisa O sade dotisa O no sé qué leo O sea Hasta yo mismo Me doy cuenta De que leo Leo mal Tío Buah Esta pantalla Era puta Vale No, no, no Vale Joder Estaba diciendo Me sonaba otro juego Vale, vale No, no Lo he confundido Con otra cosa Porque se parece Se parece a otro juego De Castlevania Creo No O este O este es inventado Es que es O este es inventado O me recuerdo a uno Tío Pero parece Bastante Bastante puta Esta Oh Ajo Que bueno Igual tiro hacia adelante Porque Ahí había comida Habría que ir corriendo Por aquí Tiene toda la pinta De que Esta pantalla Tiene toda la pinta De que es de correr Tiene para adelante Corre No miras para atrás El esqueleto rojo Los esqueletos rojos En Castlevania Nunca mueren Bueno Creo que había Una manera De que murieran Que no es así Tampoco es Ni siquiera Esto que mata Los Eh, eh Comida Buah Comida podrida No digo yo Comida podrida Eso Eso seguro Que me Me mata Hostia Mía ¿Quién es? Mal asunto Hostia Ahora me lanza Misiles También El Frankestine Chaval Bueno Ya estamos viendo Que la La historia Se complica O sea Que Por cierto Siba Tampoco es buena 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 Que Nos ha contado Que ha servido En una zona Donde Donde se usaban Vírgenes Y si no Las mataban O sea Buena Buena No era Eh Siba O sea No es Buena Buena Vale Eso me hace Me quita vida Esqueleto dorado Esto Comida Corrida No me lo quiero Que cabrón Míralo Que buena Esa me ha gustado Esa me ha gustado En plan En plan puñetero En plan Mentir Vaya Ese también Pero no siempre Tío O sea No me pongáis Dos al mismo Dos al lado Y la comida Podría dejar de ser Podría un rato ¿No? Es que me la Como No soy Geriboyas Cambiamos a la chica Venga Perfecto No hemos cambiado A la chica Uso más a la chica Que otra cosa Que no lo puedo matar Ah vale Vale Que no se mata Que no me hace daño Vale 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 Que no me hace daño Cuidado Tira Tira hacia adelante Tira hacia adelante Sin miedo No mides No mides Hacia adelante Yeah No No quería eso Tío Joder Que esta habilidad Era buena La del libro La del libro Era buena Tira ¿Ese no? ¿Como? ¿Legión? Lo vais a decir, ¿cómo que legión? Pues sí, le tengo a un gen Eh, o sea, que me van a... O sea, aparte de lanzarme A legión, ¿vale? Que mata ¿Por qué? Porque literalmente mata Aquí hubiera venido bien muchísimo el libro, tío No puedo lanzarme Ah, que encima me hace daño Si lo toco Pues qué bien, ¿no? Eh, guay, no le estoy quitando vida, ¿eh? No le estoy quitando vida ¿Cómo quiere que mate esto? Sí, sí No sé, igual aquí la magia ahora, ¿no? No sé si la magia aquí viene bien Oh, de verdad Debería haber uno que disparara, tío Mira, este Mira, eso es bueno Claro, es que no le doy, tío Tengo que quitar Para quitarle vida Ahí está A ver No llegó No llegó De verdad que no llegó No llega, de verdad O sea Es, es, es otra que no llega, tío Eh, le ha quitado mucha vida, ¿no? O sea Bueno A mí me ha disparado la sensación de que le he quitado bastante vida Eh, ¿por qué tiene todo? ¿Por qué? ¿Por qué ha vuelto a recuperar vida el cabrón? ¿Por qué ha vuelto a recuperar vida? El desgarceado Es que ha recuperado vida, ¿no? Me da a mí la sensación de que ha recuperado vida otra vez Estás Este es jodido Me da ¡Puta! Claro, ¿y qué más? Oye, bueno, ¿y qué más? Es que no llega, tío Es que lo digo en serio ¡Déjame respirar! Déjame vivir, cabrón Déjame vivir, tío Casi no le quito vida O sea, casi de verdad que no le quito vida No sé si le quito más vida ¿Sí? Tú tira Tú tira, amigo ¡Hijo de puta! ¡Dale! ¡Demasié! ¡Demasié! Seba, espero que hayas disfrutado del demonio que invoqué para ti Por supuesto, podré invocar a los suyos si hubiese desarrollado sus poderes a plenitud ¿Es la verdadera forma de la bruja del clan Luna de Plata? Es más alta que Siva Y pálida como la muerte Esa es la una maligna que sentí en la torre del reloj Otra vez Incluso yo me siento intimidado Mandar demonios a matarme Mandar demonios a matarme solo refleja tu cobardía Si dices ser tan poderosa, enfréntame cara a cara ¡Ja, ja! ¿Tú hablando de cobardía? ¿Cuánto te escondiste de mí y demonios en el pueblo de Katichi? Mezclarte con multitudes para evadir mis demonios ¡Qué desperdiciable! Mi bola de cristal me lo mostró todo Seba, no puede ser La gente en el pueblo nada tenía que ver con esto ¿Destruir pueblos es tu nuevo hobby? Encima engañaste a este par de idiotas para que te ayudasen Suficiente, tu discurso de villana genérica es agotador Solo dame a Vaine y no interferiré más ¿Ah, y qué harás con ella? ¿Pervertida? Aquí estarás salvo de tu una traidora asesina como tú Mataste a la matriarca de una... de nuestro clan Y violaste lo más importante Ley, exponiéndonos a todas ¡Ja, ja! Nunca me cayó bien esa vieja bruja Pero si no la mataba yo, la habrías asesinado tú Darbulía Ella no quería que la sucesieses A pesar de mostrarte como la más apta Estabas muy resentida por eso Yo no tuve otra razón más que salvar a Vaine de la pena de muerte en cuanto descubrió nuestra relación Y por esos impulsos carnales es que tus verdaderos poderes jamás serán como los míos ¿Sabéis que Vaine era una de las asesieses encargadas de la barrera? Debía mantenerse pura Mientras que tú aprovechaste tu posición contra como bruja de élite para evadir la responsabilidad Quien la condenó a morir fuiste tú al seducirla Y además nos expusiste a todas a la iglesia ¡Cierra la puta boca! Es por negar esos impulsos que te volviste tan amargada y retorcida Tu provocación es un inútil Es falta poco para que la condesa domine el poder de la reliquia Con la ayuda de tu amada Evaine y mis demonios comandados por la espada del dios Vatori se convertirá en la matriarca de nuestro nuevo clan A quien manipularé a mi antojo ¿La espada del dios? ¿Se refiere a Teobaldo? No me digas que la iglesia apoya a esta bruja Obviamente no Sin embargo, temo que Mondragón ha sido víctima del control mental de la bruja ¿Control mental? ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted? Sir Xavier Bozcal Mondragón y yo vinimos al castillo para llevar a la condesa a los tribunales Sobre control mental Estoy seguro de que su amiga sabe Debe saber algo Si no, le sacaremos esa información Disculpa Me ha ido por mal camino Sí, sé cómo deshacer el hechizo Pero no podré pelear contra él sola Casi me mata la última vez Así será entonces Nos ocuparemos de los demonios Mientras deshaces el hechizo No hay tiempo ¡Muévete! De acuerdo Esto no es bueno Necesitas alejarme de ellos tan pronto como pueda Permítanos ayudarles también Tenemos que experiencia luchando con los demonios de este castillo Escuché su conversación Esto es solo una tregua Terminado este asunto Hablaré con ustedes Vale, a ver Hay algo que hay que dejarlo bastante bien claro O sea, una mujer no pierde la virginidad Haciéndoselo con otra mujer ¿Vale? Se supone que tenían que ser vírgenes Que una mujer se lo monte con otra mujer No pierde la virginidad ¿Vale? O sea, al menos que yo sepa Así no funciona la cosa O sea, la virginidad se la pierde Cuando algo se mete ahí dentro ¿Vale? O sea, no sé si sabéis por dónde voy la cosa Pero ahora que me venga cualquier Ya sabéis Los míticos gilipollas Que no, no, yo Que no tienes mi Que no, que no Que eres un racista Eres un Que eres un machista Que no Que eso no va así Eso va así Eso es muy castellonial ¿Cómo? ¿Cómo ataco esto? ¿Le estoy haciendo daño? Vale, sí Le estaba haciendo daño O sea, eso Que hubiera Feminismo Bueno, feminismo Que es relación de Yuri O relación amorosa Entre dos mujeres No me importa nada Literalmente no me importa nada Lo que me importa es que Al menos Este me ataco Vale, no Se diga bien ¿Vale? Que no me parece Realmente bien Ole, hay los caballeros Venga Que digan que por eso Se pierde la virginidad Eh, eh, no Eh, eh, no ¿Vale? No Así no funciona la cosa Amigos Hombre, mira Eso está guapo ¿Eh? Es una pena Que no podamos controlar Al otro Estaría bien Cabrón, ¿no? Fue todo dura, ¿no? Supone que El látigo de fuego Debería quitar vida Y quita Lo justo Perfecto Gracias, cabrón ¿Lucharé con la muerte? ¿Me da bien? Bueno, esto es ¿Qué cojones? Me ha dado una vida No, me equivoqué Botón Vale, me ha dado Normal Ojalá Es donde estoy Que esa parte Nada, venga Toma por culo El caballero y todo esto Esto es De Castellonia Literalmente Buena paliza Que me han estado Dando aquí Pero bueno Quisiera oír Vuestras opiniones De eso está bien O no está bien Supuestamente Vuelvo a repetir Tienen que ser virgen Si una mujer Se lo monta con otra mujer No puede perder La virginidad Al menos Yo Volver a decir No creo que La cosa funcione así O al menos Donde yo vivo Nunca me han enseñado Que esto vaya así Hostia, tío No quería Quería matarles Pero bueno ¿No mueres? Ah, bueno, mira Me acompaña el otro, tío Qué bueno Pasa que es eso Si me tiran al suelo Malo, eh Ah, ya Justo Ah, ahora no me acompañas Puto Ah, sí Mira, ahí está Lo que pasa es que Como que carga más viento Vamos, que entonces El hombre Tiene que perder La virginidad Con hombres También Otra vez ¿Tú? Ahora tengo a ese Que me ayuda Aún así No sé No sé qué problema hay ¿Os dais cuenta De que Shiba O sea Nuestra amiga Shiba No es tan buena En este juego O sea A mí no me da la sensación De que Shiba Sea realmente buena Me da que es una mala persona Pero a mí me parece Una mala persona Literalmente Estaba en un culto ¿Vale? Que mataba vírgenes Cada vez que Que se enamoraban Ya no que lo hicieran Que se enamoraran O sea Estaba prohibido Enamorarse En serio No sé Ya me lo diréis Vosotros Pero Esta pantalla es larga Jefe aquí Seguro Seguro Seguramente Que vuela Así que venga ¿Qué? Que odol Como un dragón Como quieras Que diga No llega No llega No llega Por un puto palmo Tío Y no le estoy quitando Casi vida Me va a matar Vale Mira, mira Si me quedo Si aguanto ahí Va a decir Si aguanto ahí Es igual No pasa nada No pasa nada Aún hay vida Palizón ¿Verdad? ¡Palizón! Palizón Ahora es cuando aparece El auténtico enemigo No te digo No te digo No te digo Ahora aparece La pava No Es bien Es bien guapa El personaje Venga Ahora sí Ahora cambiamos A A Palizón Qué mil Chaval Qué milagro Qué milagro Pero más que quita Quita mucho más de lo que yo quito Podría Podría ayudarme el otro Si lo hubiera esperado Hubiera venido conmigo Hostia Pedrín Ya le he quitado una barra Menos mal Menos mal Ya le he quitado una barra Chaval Con este Mira este le quita más Este le quita más vida ¿Qué cojones? Das que tengo Dejame estar aquí Pringa Oye ¿Por qué ¿Por qué tiras eso? ¿Dónde sacas eso tú? ¡Uhú! Escribe chaval ¿Qué os ha aparecido? Se ha molado el escribe Se me acabó la magia Hostia limpia ¿Se la clava? ¿Se la clava? ¡Se le cortó la cabeza! ¿Qué me dice? ¡Qué pringada! ¡Pringada! Hechizo desecho Te dejaré Te dejaré de doler la cabeza En unos momentos Frank Eitan Te vemos ¡Hola! ¿Creíste que olvidamos Que fueron tú y Draguria Quienes causaron La masacre de Katia? Tantas personas inocentes Muertas por nada Los verdaderos demonios Detrás de todo esto Son ustedes Es que es lo que digo O sea Irónico ¿No es cierto? Y de que nos volvemos Esos demonios Que juramos combatir Es que es eso Ahora se va a hacer la buena Para que Pero más que la reliquia Hay alguien A quien quiero Salvar Y ustedes ya lo saben Para consumar tu lujuria Pueden quedarse Pueden quedarse con la reliquia Pueden destruirla A lo que gustes Ahora solo quiero Que me dejen vivir Con Evaine Por favor Son realmente tan idiotas Ella claramente Lo está manipulando ¡Matenla ahora! Siento una gran energía oscura ¿Acaso la condesa Ya empezó con el ritual Del que hablaste? Sí, eso es el poder De Umbra Lunai ¡Oh no! Evaine Teobaldo Espera aquí Por Xavier Te alcanzará En unos instantes Nos encargaremos de esto O sea Perdonad que estaba hablando De la cinemática En vez de leer Tranquilamente Pero de verdad Me ha puesto de mala leche O sea La van a poner como buena Pero no es buena Siba no es buena En este juego Literalmente A mí no me lo parece Hostia Esto Iba a decir Si sabría esto Ya me hubiera Me hubiera estar reído Hostia Iba a decir Me pegaría con eso ¡Eh! Solo tiene Va Va a haber más barras De vida Va a haber Más barras De vida No me creo No me creo Que Que solo tiene Dos barras Que no Es imposible Es imposible Que tenga solo dos Tío A ver Que igual Porque es jodida De matar Mira Es apoyo Que cojones Pero bueno Pero bueno Pero cuantas Haberías Tiene La pava No me lo imaginaba Ahora que Tres barras ¿Qué va a ser Ahora? ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? Hostia puta Es fea de cojones La pava ¿Eh? Puedo 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 hacer Puedo hacer tanqueo Puedo hacer tanqueo Ahí no me da ¿No? Mira Ahí no me da ¡Ja, ja! Encontré el punto Que no me da ¡Eh! Se está curando ¿No? Se está curando La muy perra Vamos con Con esta Buah, buah Joder Hombre Esa me ha jodido ¿Eh? Esa me ha jodido Porque ¡Muerta! O algo más ¡Aro! Mira, ya está ¡Evaína! Estuve muy preocupada Jamás volveré A dejarte sola Seba Siempre tuve la esperanza De que vendrías a salvarme La condesa sigue con vida Pero está muy débil Batori no puede usar El poder de Umbral Unai Por completo Tuvimos mucha suerte Bien hecho Llevamos a juicio A la condesa ahora Y todos ustedes Vendrán con nosotros también Liberaremos este hechizo Con los Esonara Inferioridad con asuntos De la iglesia Se paga con la muerte Me está sonando El móvil Pero haremos una excepción Siempre que entreguen Una arrequia Y las herritas Sin disputa Disculpa que me está Me está sonando Pero porque me está No sé Me está sonando el móvil De alguna manera Si quieren llevarse Primero tendrán que matarme No sirve Ya has luchado suficiente Debemos huir Ahora encima huye Pero como puede escapar Usando magia El aura escura Que protege el castillo Se ha debilitado Y tan Es nuestra oportunidad De escapar También sígueme por aquí No Teobol Es imposible Deja de esas ratas Escapen Saquemos de aquí A la condesa Es que está débil El tío Normal Ya vengo con el buito Lo siento No podía permitir Que sigas luchando Por mi culpa Lo siento No podía permitir Que sigas luchando Ah vale Joder Espero que tus amigos Hayan logrado salir Del castillo de tiempo Después de haberles mentido Y abandonarlos Dudo mucho Que me consideren su amiga Siva Siva Del castillo Es cuestión de tiempo Para que la iglesia Lo busque Y tenga todos Los secretos De nuestro clan Tendré que ir Tendré que ir a recuperarlo Y quizás destruirlo Creo que sería lo mejor Cuando alguien me secuestró Estaba sola y asustada Pero la próxima vez Que pelees Estaría a tu lado No, Eva Inés No puedo poner en peligro Tu vida otra vez Te protegeré por ahora En adelante Por siempre Besete Hola Vale Por cierto La música de los créditos No lo vais a estar escuchando Porque por lo que tengo entendido Tiene copyright Esta música Así que No os preocupéis ¿Vale? No No lo vais a estar escuchando Me vais a estar escuchando a mí ¿Qué me ha parecido el juego? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Los sprites Aquí pone Castelvania Habrá mucho Castelvania Lo tengo yo Mira, mira cuánto Castelvania Hay por ahí Vale ¿Qué tal me ha parecido el juego? Me ha parecido Guay O sea, me parece un indie No estoy seguro Si es su nombre real ¡Ja! Qué bueno Coge muchos sprites Aprovecha mucho Se nota De que bebe ¿No? El clan Belmont Por ejemplo Frank Es muy Alucard Porque se transforma Literalmente Se transforma En Murciélago Y en Lobo Shiba Se podría decir Que igual es la más Diferente de todas Me parece a mí Aunque se parece un poco A la muerte Pero bueno También la pelea De la compañía de Shiba Es muy la muerte O sea Literalmente Lo que me gusta también Es que puedes jugar con dos Cosa que bueno Yo no he hecho Porque Quería jugar yo solo Mira, mira Y la música Me sonaban muchas músicas Tío Me sonaban muchísimas músicas Ya decía yo De que Pero bueno Y sin más Os dejaré Si encuentro El link En la descripción Para que lo tengáis Es gratis En español Lo único que tendréis Que buscar Es Lo diré La manera de poner Los créditos infinitos Porque mueres muchísimo Ya lo habéis visto Mueres muchísimo No me ha parecido No me ha parecido Una mala idea Lo que pasa Que hay una cosa Que no he entendido ¿Por qué si ¿Por qué si necesitas A una virgen Y una mujer Se enamora de otra Pierde la virginidad? ¿Cómo va esto? Pregunto ¿Cómo va esto? ¿Se han metido Cosas dentro? ¿Han probado ¿Han probado A estar con hombres? Pregunto Que alguien Me lo conteste Por favor Igual hay algo En la vida Que me he perdido Igual soy ignorante Y todavía sigo Ignorante Toda mi puta vida Pero que alguien Me lo diga Por favor Por otra parte Juego Indie De estos Gratuitos De la vida Bastante bueno Si quitaras La música De De Castlevania Pusieras tu propia música Aunque se repitiera Que no pasa nada Mira Los sprites Tampoco pasa nada Porque hay algunos Que quitando legion El monstruo ese Que parece una bola Que te tira cuerpos Podrías ponerlo Incluso A vender Mira lo pone Si tu colaboración Este proyecto No hubiese sido posible Desde la preparación Del motor De desarrollo Hasta la cuya ayuda Que me has dado Bueno Tenía que haberlo leído antes No me ha dado tiempo Pues eso Yo lo hubiera puesto Incluso A pago Aunque No sé Hay juegos De este estilo Que valen 20 euros Que es una barbaridad Pero lo pones 5 euros Y estaría bien ¿Por qué no? Konami Castlevania Por haber quedado Esta gran Se nota que le gusta Y a ti por jugar Pues muchas gracias No sé quién es el que ha hecho el juego La verdad O quiénes han hecho el juego Pero muchísimas Gracias a ti Por hacer este juego Y a ver qué hay Bueno Presentado por True Rolls Dreams Retrobo de juegos Desde otra perspectiva Bueno Está bien True Rolls Dreams Ya lo miraré En otro sitio Tiene que haber una cinemática ¿No? Seguro O se termina aquí el juego ¿En qué gran lío Nos hemos metido Eso nos pasa Por involucrarnos Con brujas Sobre todo Si son tan Degeneradas Como Siva Al menos Betra Berta Estará contenta Cuando vea la parte Del tesoro Que traemos Sí Pero no podemos Quedarnos en la tienda Es el primer lugar Donde nos buscarán Viajaremos a Valaquia Y convocaremos El clan Greymon Debes saber Sobre el Lumbra Lunae Sí Aunque el castigo Colosado Puede sentir El aura demoníaca De la reliquia Esto No ha terminado Si sobrevive O al derrumbe La iglesia Eventualmente Lo buscará Para estudiarlo Y después De presenciar Lo que es capaz De hacer Esa maldita reliquia Debe ser destruida Ni Siva Ni la iglesia Deben tenerlo Sin importar Cuáles sean Sus intenciones ¿Cuándo con Fran O Ethan Ingresa Estos Comandos ¿Cómo? ¿Cuándo con Fran O Ethan? Arriba Abajo Cuadrado Abajo Arriba Cuadrado ¿Cómo lo entiendo? Pues ya se has determinado O sea Juego libre Coliseo Sangrieto Vale Eh gente He terminado Lo vais a tener Completo Espero que no haya habido Pitidos De ningún tipo Espero que no se haya molestado Nada de ningún tipo Y quitando eso Nos veremos En otro vídeo De estos largos Hasta la próxima gente ¡Suscríbete!